Hola amigos, ¿cómo están? Tiempo sin estar aquí con ustedes. Soy su amiga de Essences in Harmony y hoy tengo aquí lleno de jabones que estuve haciendo hace un momento y quisiera mostrarles como el proceso de que yo los zafo del molde y lo fácil que es para guardarlos como los empaqueto para cuando se los voy a entregar a alguna clienta. Estos jabones que estoy haciendo es para un pedido que yo tengo y la señora los está esperando para mañana. Ahorita ya están listos todos los que hice y solamente quiero enseñarles que ustedes vean como yo me voy preparando, ¿verdad? Dejé estas cosas que tengo aquí al fondo para que ustedes vean un poquito de lo que yo uso cuando hago mis jabones. Estos son unos colores rositas que utilicé para el jabón de rosas y el verde para el jabón de eucalipto. Aquí tengo la esencia de rosas que utilicé, la vitamina C que también le pongo a los jabones, el aceite de coco, la miel de abeja. Aquí tengo la avena molida. Acá tengo la esencia de eucalipto y tengo el polvo de rosas 100% naturales que le puse a los jabones de rosas. Este polvo yo lo preparé de las flores de mi jardín. Si han ido a ver mis otros videos, ahí pueden mirar cómo preparé el polvo de rosas. Me encanta. ¿Ok? Y pues aquí miran una velita de las que yo también hago. Esta es de aroma a peppermint. Y ya casi se termina. Tengo como una hora con ella prendida. Y miren, pues vamos a empezar. Estos moldes pequeñitos que yo tengo aquí son los que yo utilizo para las muestras que le regalo a las personas que quieren probar mis jabones y les regalo una muestra. Y estas son las pequeñitas que yo hago, son flores. Este jabón es de rosas, ojalá que lo puedan apreciar, está hermoso. ¿Y ven cómo se desmolda bien fácil? No sé si la luz les permite enfocar bien el color. No sé si está muy claro. Vamos a modificar poquito. Miren cómo se desmolda bien fácil. Los jabones ya están bien duros, o sea que no se van a dañar. Miren. Este jabón quedó hermoso. Y huele riquísimo. Aquí con tantos aromas de los jabones ya no sé ni a cuál huele más, que aquí huele bien rico. Este es el jabón de eucalipto. Miren qué hermoso está. Uy, este jabón a mí me encanta. Me encanta. La señora que me encargó estos jabones, a ella le encanta el aroma de eucalipto. Lo usa en todo. Y me encargó los jabones, por eso los estaba preparando para ella. Miren qué hermosos. Están bien bonitos. Y agarraron un color hermoso. Este es el verde que utilicé para ponerle a los jabones. Quiero que ustedes vean lo fácil. Yo lo escucho del lado de abajo y solamente se desmoldan así y quedan listos. Miren lo bonito que están. Por acá, bueno, este jabón es de rosas, en tamaño grande, como las florecitas. Miren nada más. Qué bonito está. ¿A poco no está precioso? Miren el color que agarró bien bonito. Me encantó. Los jabones quedaron muy bonitos y huele a rosas espectacular. Ojalá que se animen a hacerlos. Vayan a mis videos anteriores para que ustedes vean cómo yo preparo los jabones. Vayan pudiendo comprar todos los aditivos que necesitan para poner en sus jabones. Y anímense a hacerlos que les va a encantar. Esto de la aromaterapia es muy relajante y les va a ayudar muchísimo. Miren, aquí me quedó un poquitito. Pues este obviamente lo voy a dejar para mí, ¿verdad? Es de una pequeñita merma de jabón que sobró y pues no la quise tirar y dije voy a hacer un mini jaboncito para mí. Acá tengo más. Y este molde está mucho más fácil que el rosa. Está más flexible y se desmoldan bien rápido los jabones. Quisiera modificar un poquito la luz del teléfono a ver si pueden apreciar el color. Ok, ahí están más o menos. Miren, qué bonitos están los jabones. Ok. Este también es de eucalipto. Todos los verdes son de eucalipto. Estos rositas de rosas. Y aquí tengo los de avena. Miren, aquí tengo más de avena. Yo siempre los decoro en el fondo del molde y les pongo las hojuelas de la avena entera porque me gusta cómo se miran así. Pero si a ustedes no les gusta, pues solamente viertan el jabón líquido y no tienen que ponerle las hojuelas de avena arriba. Pero esto también sirve como un pequeño exfoliador cuando ustedes lo pasan por su cuerpo. Y como va a estar humedecido, pues es un exfoliador bien, bien suave para su cuerpo. Y recuerden que el jabón de avena es uno de los mejores jabones para todo tipo de piel. Miren qué bonitos quedaron. Y este, pues es el molde que utilicé para los jabones de avena. Acá ya tengo otro montón de jabones listos. Yo los envuelvo con el papel plástico de envoltura. Y solamente los vamos envolviendo con el plástico para que ellos guarden bien todos los aceites, el aroma y se concentren bien en el jabón. Pero sí, estos son mis jabones. Quiero mostrarles también que tengo un pedido que entregar de unos wax mills. Cera para derretir de esos cubitos. También los hago. Son de cera de soya. Como igual las velas que también las hago de cera de soya. Este es de aroma a rosas. Estos cubitos vienen seis en la cajita. Y se los voy a entregar a una señora que me los pidió también. Nada más abrí la cajita y se viene el aroma a las rosas. Huele bien rico estas, estas cera para derretir. Y pues esta es la cajita en la que los guardo. Ahorita le vamos a poner un papel celofán adentro para que se mire más bonito. Miren, lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. Y una pequeña muestra rapidito de cómo decoro mis wax mills. Miren, aquí ya tengo el papel celofán previamente preparado. Lo metemos así en la caja. Le vamos a poner de estos. Hay que los lleve adentro para que se vea bonito. Vamos a ser generosos y le vamos a poner bastantitos para que se vea bonito. Son de estas bolitas de inicio, creo. Se llama. Ok, ahora, pues, abajo llevan un agradecimiento que dice gracias por tu soporte a mi pequeño negocio. Y los vamos a poner aquí abajo. Estoy mirando que unos nos llevan el... El sticker abajo y se lo vamos a poner. Aquí tengo el rollo de los stickers. Tengo de varios colores diferentes. Este... Son rositas. Y se los ponemos aquí abajo. Y solamente es una decoración más, ¿ok? Me los pegamos aquí. Huelen hermoso. Huelen hermoso, de verdad. Y miren, qué hermosa quedó la cajita con los wax mills adentro. Ahora la vamos a cerrar. La pueden cerrar a su gusto para un pequeño regalito. Si no se animan a vender y hacer todo esto desde su hogar, pues lo pueden preparar para un regalo que esto se mira hermoso y va a ser súper relajante para la persona que se la quieren regalar. Ok, como la cajita ya está preparada y lista, ahora yo le pongo un sticker aquí. Y solamente lo cierro y ya quedó. Ok. Este es un ejemplo de cómo entrego mis pedidos. También tengo otro tipo de cajas más grandecitas que es donde voy a llevar estos jabones que me encargaron. Miren, aquí les muestro. Tengo estas cajas más grandes. Tengo estas pequeñitas. Y esta pequeñita es esta que les acabo de mostrar con los wax mills. Y esta es color dorada que también me encanta esta caja. So, yo lo que hago es, pues se arman. Las armo así. Ojalá que puedan estar mirando. Bien. Por adentro. Estas cajitas yo las compré en Amazon y las pueden encargar por diferentes cantidades. Creo que las mías traían como 50 cajas. Y pues costé a comprarlas así, en paquetes grandes. Vamos a mover esto de aquí. Entonces ya está lista. Y por ejemplo, depende para el cliente que sea, ¿verdad? Si es una mujer o es un hombre, pues se le pone el color de papel celofán. Adentro le vamos a poner igualmente las bolitas de unicel para la decoración. Depende del color, le digo, de que sea su cliente. Si es un hombre, una mujer, una niña o para un regalo de la mamá o así, ¿verdad? Y pues ya van colocando todos sus jabones previamente envueltos con el plástico. Y este es de manzanilla, que yo ya lo tengo listo para mi clienta. Y aquí dice manzanilla. Entonces con esta etiqueta yo les pongo el nombre por abajo. Estos son los que yo uso. Miren, todos los compro en rollitos. Y aquí vienen los stickers de papel. Y ustedes van escribiendo el nombre del diferente jabón que están haciendo. Este, por ejemplo, es de avena. Miren, y ya le puse el sticker aquí abajo. Ya están vueltos y está listo. Entonces ya los metemos a nuestras cajas. Y queda listo. Así es como un poquito de lo que yo hago con mi pequeños negocios de los jabones. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. No se olviden seguirme. No se olviden de darle like. De darme una sugerencia. De darme un comentario. Todo, todo sirve para algo. Muchas gracias por mirar mis videos. Por su apoyo. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!